¿Qué es la verdad? Preguntaba Pilato. La verdad es Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios entregado para que el mundo se salve. Quiere decir que qué obra de la verdad está viviendo en Cristo y sus obras están hechas en Cristo. No son obras así, no sé, milagros, no, 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 no. El milagro más grande de vivir en paz en una situación que normalmente procura escándalo y juicio en contra de Dios. Aquí está la fe, que Dios es bueno, que Dios ha tan amado el mundo. Canto, ha amado Dios el mundo que entregó a su Hijo. Como una madre, como un padre, que para que se salve un asesino, un ladrón que ha venido a su casa para robar y para matar, entregue espontáneamente, entregue por sí mismo, su Hijo único, amado, para que lo mate, para que esos ladrones lo maten. Por eso, Dios no te juzga para tus pecados. Dios no juzga a nadie en el mundo, solo que ha enviado el Hijo para que el mundo se salve, para que tú te puedas salvar, porque es algo celeste. La Jerusalén celestial que baja en la tierra es la vida nueva que surge del sepulcro todos los días, que surge del sepulcro, que resucita del sepulcro donde ha sido matado el hombre de la mentira, el hombre que no quiere venir a la luz, el hombre que en la oscuridad juzga, murmura, juzga a sí mismo, juzga a los demás. Vive en un juicio constante, con el miedo del juicio de los demás, y que vive de componiendas, de hipocresías, por el miedo de lo que los otros piensen o juzguen de sí mismos. En este mundo de juicio, que es la oscuridad de las tinieblas, ¿qué es su pajado? Porque este mundo de tinieblas es el fruto amargo y lleno de muerte, del juicio, del demonio, hacia Dios. Que Dios no es amor, que Dios no me ama, que Dios no me quiere. Es la mentira que todos nos han manchado, y muchas veces nos manchan. Bueno, esta mentira ha sido destruida por la verdad del amor de Dios, encarnada, realizada, cumplida en Cristo que baja en esta muerte, que no nos deja allí corrompirnos, sino que baja y nos abre los ojos con el perdón, cambiando nuestro corazón, llevándonos hacia el otro, abriéndonos los ojos sobre el amor infinito de Dios, que se experimenta en la comunidad cristiana, en los hermanos, en nuestros catequistas, en los profíderos, en el cuerpo santo de Cristo que se entrega para nosotros, en los instrumentos, en la palabra. Toda esa experiencia es para nosotros, hermanos queridos. Vivir juzgando bien a Dios, experimentando su amor en nuestra vida, esto cumple en nosotros obras de vida eterna, obras que cumplen la verdad, porque la verdad ha destruido la mentira en nosotros, y podemos salir a la luz para que el mundo vea, para que tus hijos vean que la vida, las obras de sus padres están hechas en Dios, que de verdad el Padre ha entregado a todos nosotros, su Hijo, por un amor nuestro para salvarnos, no para destruirnos, no para juzgarnos, no para matarnos. Ánimo, pues, que el Señor llega con esta palabra, como una profecía, como un anuncio, el Hijo de Dios que viene a nuestra vida. Ahí experimentarás cuánto Dios te quiere, y esto te quitará cualquier juicio hacia Él, y cualquier juicio hacia ti y a los demás, para que se vea en este mundo el amor de Dios reflejado en ti, tus ojos capaces de discernir, de ver su amor.